Gracias a todos, gracias de corazón. Yo creo que sin ningún género de dudas, este es uno de los días más bonitos de mi vida, que me llevo bien prendado al corazón para siempre, para recordarlo siempre. He traído algunas notas porque, en fin, hablar en estas circunstancias no es nada fácil y yo soy de los que digo que las improvisaciones siempre son mejores cuando uno se las prepara bien. Quiero dar, en primer lugar, las gracias a los de la otra sala que están abajo. He estado con ellos durante el primer plato. Me voy a dar la distancia. La verdad es que en la organización me han tenido en absoluto desconocimiento de lo que se estaba haciendo, con un secretismo total. En alguna ocasión me he preguntado algo, poco, la verdad, poco, y no me han dicho absolutamente nada. Yo creo que ese fue el momento en que ya me di cuenta de verdad que ya no mando nada. Anda, que antes, si yo hubiera preguntado que cómo iba la organización, hubiera salido hasta el último detalle. Pues ahora no me han dicho nada, nada más que iba a ser necesario poner otra sala, lo cual me llena de orgullo, la verdad, pero hace que sea un poco incómodo y yo también, en nombre de la organización, pido disculpas por ello. Si estar como estáis aquí, en esta sala, tiene valor, un gran valor para mí, pues todavía lo tiene más estar en aquella sala. Enseguida nos vamos a ver, como ha dicho Antonio, para tomar algo y espero que tengamos la oportunidad de tocarnos y de vernos más de cerca. Gracias a los organizadores, a María José, a Elena, Rosa, Alicia, a Gema, a Antonio. La verdad es que tiene muchísimo mérito organizar esto. Tiene muchísimo mérito. Yo lo único que les dije es que no quería que fuera un acto político. Lo dije en el primer momento cuando me llamaron por primera vez. Es difícil que para una persona que lleva 20 años no se hable de política. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende. Pero bueno, el primero que se ha subido aquí, para que todos lo tengamos claro, era el que le hacía los carteles a Felipe González en sus primeras elecciones democráticas. ¿O no es así, José Ramón? Claro, hay gente del PSOE también aquí hablando en primera persona. Yo a José Ramón le veía en el Sábado Abadá. ¿Por qué hay de lo que era el Sábado Abadá? Ahí, quizá ahí, empecé yo a tener cariño al cine. Cuando le veía garabatear esos dibujos a velocidad de vértigo mientras contaba historias de novelas y muchas de ellas de películas. Bueno, ahí y cuando salía de casa. Porque yo he tenido la fortuna de vivir mis primeros 14 años en Cuatro Caminos. Y claro, vivir en Cuatro Caminos no es vivir en un sitio como otros. Vivir en Cuatro Caminos era vivir al lado del Cine Santander. Y cuando no iba a clase, pues pasaba al lado de ese corcho en la calle de Visión Azul donde estaban clavados con chinchetas los fotogramas que yo, para mí, como un niño con los ojos altones, pues cada vez que entraba y salía de esa calle, pues era como estar viendo la película adentro, ¿no? Porque me imaginaba lo que podía ser esa película y vivía en primera persona lo que es mi amor al cine. Y abro un paréntesis, ahora que ya no soy nadie, puedo hacer tráfico de influencias bien hechas. La programación que tiene mi amigo Enrique Volado para la Filmoteca de aquí a diciembre no la he visto yo en todos los años que llevo al taller. Así que si queréis ver un buen clásico, yo no fui a ver Duelo al Sol porque la había visto una semana antes, perdón, Enrique, en Filming, que tengo Filming en casa, y la había vuelto a ver, ¿no? Pero gracias, de verdad, a todos los que habéis trabajado para poder hacer esto lo que es, ¿no? Gracias, de verdad, y muchas gracias a la familia Santos, que me consta que han estado locos. Por otras circunstancias, hablé hace unos días con José Luis, que estuvo, además, muy cariñoso en la entrega de los embuques de oro. Ellos son, bueno, pues, parte de nosotros también y disfrutamos mucho estando aquí en esta casa que la consideramos nuestra. Gracias a todos. Yo creo que no os podéis hacer una idea de lo que, de verdad, esto supone para mí. Alguien lo decía antes, organizar una comida de estas características no es fácil. Que uno pueda reunir a 650, 700 personas, pues, incluso cuando está ya en el poder, cuando tiene responsabilidades, es difícil. Pues, si uno ya no es nada, ni te cuento, ¿no? Por lo tanto, para mí es muy importante, ¿no? Yo creo que el que estéis todos aquí, para mí es un pequeño milagro. Al menos, permitidme que yo recuerde esto como mi pequeño milagro. No me voy a extender mucho, porque intuyo que lo pasaría mal, además de aburriros, yo lo pasaría mal, pero sí quisiera contar algunas cosas. Alguien ha dicho, no recuerdo quién, que yo estoy, he sido algo, porque alguien ha confiado en mí, ¿no? Y sí me gustaría tener un recuerdo a todas esas personas a las que debo algo, ¿no? Creo, sinceramente, que he sido en mi vida un privilegiado. Yo, al menos, me considero una persona enormemente afortunada. He hecho lo que quería hacer. He vivido como quería vivir. He tenido muchísima suerte en mi vida, con la familia, con los amigos, con las personas que han compartido mi vida. Y os puedo decir que a día de hoy, con todo lo que he pasado, me siento verdaderamente una persona plena. Estoy inmensamente feliz de estar aquí con vosotros y echar la vista atrás sobre lo que he vivido. Vosotros, que no otros, me habéis dado la oportunidad de trabajar por esta tierra y por mi país. Y eso, para alguien, es muy importante. Y he tenido algunos aciertos. Y he tenido, pues, un razonable número de equivocaciones. Como todo el mundo, ¿no? Pero lo que he hecho, lo he hecho siempre desde la responsabilidad, desde la dedicación y con honestidad, ¿no? Honestidad para los demás y honestidad sobre todo con uno mismo, que es lo que le ayuda a uno a dormir todas las noches sin ningún problema. Ese es, yo creo que mi único patrimonio. El que me llevo y el que me llevaré toda la vida, y desde luego es algo que yo, no hay día que pase que no piense en ello. Y eso se lo debo, como decía, a mucha gente, ¿no? No voy a contaros toda mi vida, pero sí algunos de los hitos que yo creo que son principales. Empezando por lo que fue mi primera responsabilidad en trabajo, que fue ahí detrás, justo, en la calle Luis Martínez 21. Ahí empecé yo, en APIA 21. Empresa de ingeniería, estuve unos años, cuatro años que hacía. Antes había tenido algún trabajo con Ferrovial en el Guggenheim, pero eran contratos en prácticas. Y ahí empecé a trabajar por las tardes, porque por la mañana iba a la mili. Porque yo he sido uno de los mejores mamporreros que he tenido. Luego conocí la remonta, siendo ingeniero, para colocar desde la dirección de obra parte de la tubería del saneamiento de la bahía. Y luego tuve la fortuna de conocer la remonta cuando arrancamos ese parque público que hoy hay ahí. Y claro, yo me volví a loco porque me tenía que levantar a las seis de la mañana para ir a la mili. Y salía prácticamente a las tres sin comer para poder llegar a APIA. Me duchaba, con aquel olor a caballo, claro. Y ahí empecé en APIA, acabábamos a las tantas, así un día tras otro. Me llevaron, la primera vez que llegué en APIA, no se me olvidará, me llevaron a una mesa en la que había un tomo, que era el tomo de drenaje de la autovía Cabezón de la Salda Madrid. Ese era el departamento, era un departamento amplio. Éramos yo y yo mismo. Y a partir de ahí, pues fue una etapa difícil también. Pues empecé no siendo la etapa demasiado fácil porque... Porque claro, yo creo que ahí es donde empezó mi vocación de servicio público, porque como me tenía que hacer todas las guardias los fines de semana para poder trabajar, pues entonces a mis compañeros les cambiaba la guardia del martes por la del sábado. Y yo era un tipo popular, todo el mundo quería ser amigo porque al final yo le decía, oye, puedes estar el martes pero el sábado y el fin de semana lo tienes libre, que llámenlo pues, llámenlo Pedro yo o no. La verdad es que cuando salí aprendí mucho en APIA. Éramos ya 15 personas o más de 15 personas dentro del departamento de hidráulica. Ahí también voy a contar algo que nunca he contado en mi vida. Hice mi primera inversión. Me matriculé de económica. Sí señor, como no tenía suficiente, en la UNED pagué con el sueldo que tenía todo el curso. No me presenté ni a un examen. Tampoco lo he puesto en el currículum, ¿eh? Aprendí mucho y luego, después de esa maravillosa etapa, por cierto, en la remonta también aprendí algo que luego me valió como ingeniero y es que aprendí la diferencia entre la palabra cubrición y cubrimiento. Eso me valió para la losa sobre las vías que hay que colocar en la ordenación ferroviaria. Luego entré con José Luis Gil. Yo creo que podría estar hablando de José Luis Gil muchísimo tiempo. Una persona que es muy importante, ha sido muy importante en mi vida, que hoy no nos puede acompañar, ¿no? Y tuve la oportunidad como director de gabinete de estar en un momento muy dulce del gobierno, con José Joaquín Martínez Sieso, que se está con nosotros, porque en aquel momento se hicieron muchísimos saneamientos, entre ellos el saneamiento de la bahía, ¿no?, con los fondos que había. También pasamos momentos difíciles, como el Prestige, ¿eh?, donde consumíamos baterías de móviles, ropa, porque nos la manzábamos con chapapote, y sobre todo energías, ¿no?, porque acabábamos al final del día completamente exhaustos. De esa etapa, de lo que guardo, recuerdo, es que en esa etapa me ocurrió lo más importante que me ha ocurrido en mi vida hasta el día de hoy, y es que nació ese chico, Diego, que está estudiando segundo de bachiller en Saskatoon, donde hay nieves y alces, en Canadá, y un bebé pelirrojo, que hoy ya no es mi bebé porque es más alto que yo, y tampoco es pelirrojo. Diego y señor. Luego, jalté con Gonzalo, que está exactamente allí, detrás de la columna, y que me dio la oportunidad, me costó al principio, Gonzalo, aceptar, recuerdo perfectamente a última hora aquí en el Santemar, acompañarle como concejal de medio ambiente de aguas y de playas también. Y con él estuve una legislatura en la que aprendí mucho de un alcalde que es inmenso. Me gustaría también pedir un aplauso para una persona importante. Algunas cosas hicimos yo también desde mi responsabilidad, pues junto con él, la modernización de la recogida de residuos, no sé si os acordáis de aquellos contenedores que había, que estaban en las aceras y que se cargaban por detrás, y en ese momento se pusieron, los que hoy conocemos, con la carga lateral, vaya lío, durante aquella época, la privatización del servicio de aguas que se hizo con gran consejo, o el inicio de una obra que algunos tildaban de atentado y que hoy yo creo que es un orgullo para todos los santanderinos, como fue la vaguada de las llamas, ¿no? Una etapa verdaderamente maravillosa en la que conocí a mucha gente, entre ellas a Gema igual. Así que por aquella maravillosa etapa, gracias de corazón, Gonzalo. Luego alguien me propuso para ser candidato a la alcaldía, y Gonzalo estuvo ahí, y yo le dije a Gonzalo que no, y tuve que ir a Madrid, y le dije al que era secretario general del partido, Ángel Aceves, le voy a contar alguna cosa que no he contado nunca, que no. Y le explicaba las razones, allí sentado, le decía, no, es que yo estoy pensando en volver a mi actividad privada, y él me decía, no, yo tenía un despacho de abogados y tal. Bueno, pero yo soy joven y todavía yo creo que estoy en un momento adecuado, ahora pienso que sigo siendo joven y he elegido en un momento adecuado, ¿no? Y él me decía, no, pues si yo fui un alcalde en Ávila, muy jovencito y tal. Total que salí de allí y le dije que no. Y volví, y seguí recibiendo llamadas, y volví a Madrid otra vez, y ahí conocí por primera vez a una persona más alta que yo, que en un cuarto cerca del despacho de Aceves me cogió y me dijo, oye, tienes que animarte. Aquella persona era Mariano Rajoy. Yo era la primera vez que estaba en un tú-a-tú con Mariano. Y aunque me resistí, terminé diciendo que sí. Más de nueve años, maravilloso. La verdad, también se ha dicho aquí lo mejor que me ha pasado. Ser alcalde de esta maravillosa ciudad. De todo lo que he hecho, nada más importante, nada más bonito que ser alcalde de la ciudad de Santander. Tuve la oportunidad de participar en muchos proyectos. No los voy a relatar aquí, pero sí me gustaría decir que aquellos eran los momentos del 2016. Os acordáis con la candidatura, que yo creo que fue muy útil para socializar la cultura, que luego dio paso al Centro Botín. El proceso de internacionalización, gracias a nuestra apuesta por la tecnología. Los proyectos de desarrollo urbanos, también muy importantes. El deporte, con el Mundial de Vela, que todos nos acordamos del Mundial de Vela, pero también la semana del deporte y muchas otras actuaciones. Y también, como decía Cuca, pues algunos puestos de responsabilidad en la que ella también estaba acompañándome siempre, en la FEM, y abajo tengo compañeros de la FEM, como Ángel y Paco, que están acompañándonos, o la presidencia del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, que era el segundo español en tener esa responsabilidad. Y para mí, aquel momento también fue muy, muy importante. Yo, de todo ello, no voy a aburriros, solo quiero deciros dos cosas. Primero, que nada de lo que hice y nada de lo que pasó, lo hice yo. Lo hicimos un equipo de personas, concejales, secretarias, creo que la inmensa mayoría están hoy aquí acompañándome, que echaron el resto y tuvieron que trabajar muy duro para que todo eso saliera adelante. Les estoy inmensamente agradecido. Podría ir citándoles uno a uno. Quizá, permitidme referirme a Antonio Gómez, porque para mí es una persona muy especial, porque fue mi primer jefe de gabinete y una persona a la que le debo tanto, tanto en aquel momento como después en mi trayectoria personal. Y segundo, que además del equipo, todo, absolutamente todo, es gracias a vosotros. Sin vosotros, sin muchas personas que fuera, que hoy no están aquí, nada habría pasado. Porque con vuestro apoyo y vuestra confianza conseguimos aquellos resultados electorales, el que fue el mejor resultado, yo creo, de la historia de Cantabria. Y el último, del que yo siempre hablo, porque fue el mejor del Partido Popular en España. Porque los desbalones no siempre son caídas. Fue un resultado magnífico para las circunstancias que teníamos. Otra confidencia. En aquel momento, cuando tenía que decidir en una reflexión personal sobre si presentarme o no a las terceras elecciones, y en donde tenía serias dudas sobre si era ya definitivamente el momento para regresar a la vida privada, me fui a ver a Mariano Rajoy. Y estuve con él. Dos horas en Monclova, me acuerdo perfectamente. Oye, no hablamos ni una palabra de la cuestión para la que yo iba. Empezamos a hablar de la familia, del deporte, de Santander, de lo bien que habíamos pasado algunos ratos juntos. Y cuando ya me despedía, me dijo algo así como, haz lo que consideres que es importante. Por aquel momento, todo el mundo daba malas encuestas, malos resultados para el partido. Sinceramente, si hubiera dedicado esas dos horas a intentar convencerme, igual no hubiera conseguido lo que consiguió, que es que me presentara a aquellas elecciones. Yo estoy muy orgulloso de aquello que ha ocurrido, y vosotros me lo habéis dado todo. Y todo os lo debo. Muchas gracias. Entonces, llegó un 3 de noviembre, llevaba yo en mi coche a Diego, a casa de un amigo, a las 4 de la tarde, por la zona de Maliaño, y me suena en manos libres y me dice, es el presidente que quiere hablar contigo. Y le dije, hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, quiero que seas ministro de Fomento. Y digo, joder. Y digo, pues es que estoy en el coche, primero es un gran honor, un gran orgullo. Y digo, pero necesito un minuto, porque claro, esto transforma mi vida y transforma a gente que está en mi entorno. Necesito un minuto para hablar con una persona. Que era Noelia. Y me dijo aquello que me quedó grabado a fuego. Me dijo, sí, pero un minuto. A las 6 de la tarde tenía la reunión con el rey. Yo la llamé a Noelia, no estaba. Era que hago. Dejo a Diego ahí, a medio camino. Yo espero que me lo perdone alguna vez, porque le quedaban ahí como 300 metros. Voy corriendo con el coche a una velocidad que no recuerdo cuál era. Hasta la escuela de enfermería. Y después de mucho contacto en la puerta con Noelia, sale y le digo, ya habían pasado 20 minutos. Digo, ya estoy cesado. Es el ministro más corto de la democracia. Y ahí le dije a Noelia que tomara la decisión, ella sobre si dar ese paso. Y ella mostró desde el primer momento mi respaldo. Luego me fui para casa. Alguno, una de las que está aquí lo sabe. Y cuando ya estaba en casa, me llama toda abrumada Noelia y me dice, tenemos un problema. Eran las 5 y pico. Que cuando he salido a hablar contigo, se me ha olvidado desconectar el pinganillo. Y todos en la clase creo que nos han escuchado. Imaginaros que estuviera el presidente del gobierno hablando con el rey y antes 50 alumnos de Cantabria ya supieran quién iba a ser el ministro de Fometo. Yo sudaba y decía, no les dejes salir de clase. Quítales los móviles. Haz lo que tengas que hacer. Y ya a los 15-20 minutos, ya completamente preocupada, me llamó y me dice, no, no te preocupes. No te preocupes que sí se han estado oyendo cosas, como el soder, como el ping. Pero no terminaban de entender y han asumido que es que estaba embarazada. Y yo digo, mira, con todos los rumores sobre mi vida que he escuchado yo desde que soy alcalde, este, guárdalo, no les digas que no. Y así es como, ¿verdad? Pues cambiamos la vida de la noche a la mañana. Yo creo que es muy difícil saber lo que supone que aquella misma tarde tenía que estar volando para Madrid para dejarlo todo en mi vida. Es muy difícil saber eso. La alcaldía, la ciudad, la familia. Y por cierto, la segunda inversión que hice en mi vida, que me había matriculado, esta vez de geografía en historia, en la UNED. Otra vez, como yo, pagué por adelantado. Ya me había estudiado todo prehistoria. Y ya, evidentemente, no tenía tiempo para estudiar prehistoria. Yo creo que hay aquí un par de personas que saben lo que supone cambiar la vida por completo. Una es Noelia, me referiré a ella enseguida, ¿no? La otra es Gema. Y yo quiero decir, gracias, Gema. Porque en aquel momento, que no era un momento nada fácil en esta ciudad, dio un paso hacia adelante. Gema, no descubro nada en esta, eso sí que no es una confidencia, porque todo el mundo lo sabéis, es la hermana que yo no tuve. Sabía mucho más de mí que yo mismo, y esto no es una frase hecha, es que sabía más de mí que yo mismo. Y es una persona que, desde luego, tiene muchas cualidades, ¿no? Tiene un valor extraordinario. Tiene una capacidad increíble. Una cercanía y un diálogo con la gente tremenda. Y tiene un coraje descomunal porque no le achanta nadie. Es una persona 10. Y yo estoy orgulloso de que esta ciudad tenga una mujer alcaldesa. Y que además... Y que además tenga la competencia, la capacidad y la valentía que tiene ante las dificultades Gema y Wold. A partir de ahí, como este no es un acto político, pues ella ya sabe cuál es mi opinión sobre la decisión que ha de tomar. Y como yo aconsejo a la gente que no dé consejos, pues me aplicaré el cuento y no diré más sobre el asunto, ¿no? Y llegué al ministerio. Ha sido un regalo para mí ser ministro del Comité. He aprendido muchísimo, he disfrutado muchísimo, he dado todo lo que he podido. He tenido que pasar momentos francamente complicados. Como decimos los que estábamos en el ministerio, momentos históricos. No dejábamos de vivir momentos históricos. Empezamos con la estiva y yo no sé si os acordáis de aquel Real Decreto Ley que me tumbaron en el Congreso, pero lo aprobamos definitivamente. Luego aquel laudo arbitral, que era una cosa que nos reunimos solo en el Consejo de Ministros con carácter extraordinario para resolver el conflicto del Prat. Y luego el artículo 155, a través del cual tuve que también tener responsabilidades como consejero de la Generalitat. Estoy muy orgulloso del equipo que tuve. La verdad es que ha sido un equipo magnífico. Aquí hay dos personas muy especiales dentro de ese equipo. Están ahí abajo también en la sala. Hemos estado antes en la mesa. Que son Ángel y Patricia, director de Gabinete y de Comunicación. Que éramos como la Eterinidad, nadie como la Santísima, porque de luego Ángel y yo de Santos tenemos poco. Patricia igual tiene un poco más. Pero estábamos todos juntos y seguro que los visteis en más de una ocasión aquí en Cantabria. En este punto simplemente quería deciros dos cosas. Una, fue un momento muy especial por poder estar con una persona muy especial, que es Mariano Rajoy. Es una persona extraordinaria, honesta, que se viste por los pies, que ha sabido hacer lo que tenía que hacer en cada momento con una responsabilidad asombrosa. Que es una buena persona y que ha sido el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Yo podría estar media hora hablando de Mariano Rajoy. Permitidme solo decir una cosa que quiero decir. Ha sido un honor servir a este país a su lado. Y lo segundo que quería decir, sin chorilismos, es que me volqué con Cantabria todo lo que pude. Y en esto, oye, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Me habéis visto por aquí a menudo. Y los que están allá abajo, los que estaban conmigo en el equipo, saben que cuando ya llegamos al ministerio de habla de Cantabria, el otro día a la orden. Estábamos permanentemente pensando en Cantabria. Si me habéis visto mucho aquí, no os podéis imaginar la dedicación que diría esta tierra en aquel ministerio cada día para ejecutar los proyectos, para sacar las explotaciones, para hacer todo lo que era posible. Y lo único que puedo decir es que en todo momento he tenido, tengo y seguiré teniendo, por supuesto, a Cantabria y a Santander en el corazón. Y luego llegó, pues otro momento histórico, la moción de censura. Como teníamos pocos momentos históricos, otro de los momentos en los que de la noche a la mañana tienes que dejarlo todo. Y encima las circunstancias que teníamos que dejarlo y encima estando como estábamos en Madrid, ¿no? Fue un momento especial. Y yo lo recuerdo con cariño, fijaros lo que os digo. Porque en aquel momento tuve también la oportunidad de poder disfrutar de verdaderos amigos. Y yo soy de los que pienso que el verdadero amigo es el amigo que tienes en las dificultades. Y en aquellos momentos en los que estábamos solos, pues solos me refiero en la lejanía y en una circunstancia tan difícil, pues bueno, ahí estuvo Ángel, trabajo, Fernández en primer lugar, que nos acogió en su casa, no sabíamos ni cómo llevar las cosas porque las teníamos que llevar de aquella manera. Y estuvimos pues muy de gusto en su casa para poder hacer una transición. Luego estuvieron junto a nosotros desde el primer momento ayudándonos y lo siguen haciendo dos grandes amigos a los que les debemos muchísimo y que representan la amistad con Mayísculas, que son Celia y Toni, que nos han estado pues ayudando de una manera ejemplar, junto con Enrique Borado, que también está aquí presente. Yo creo que sin ellos todo hubiera sido enormemente difícil. En ese momento yo dije que habría un periodo de reflexión. Realmente no era del todo así, porque yo tenía, si no decidido, prácticamente decidido, que aquel golpe tan brusco en la política era, sin lugar a dudas, el momento para poder cambiar de etapa. Sí es cierto que aquel periodo se vio alterado por un proceso electoral interno en el que yo llamé a Soraya para tratarla todo mi apoyo. Lo hice desde el primer momento. También fui honesto con ella, y lo digo hoy públicamente. Y le dije que mi apoyo no solo no era cambio de nada, sino que era un apoyo sabiendo que yo tenía ya los dos pies fuera de la política, pero que quería estar con ella en ese momento, que sentía que por cariño, por amistad, por ser honesto conmigo mismo, por lo que podía aportarla, pues tenía que volcarme, como creo que lo hizo, y además estoy feliz de haberlo hecho. Y en aquellas circunstancias lo volvería a hacer, porque yo creo que hicimos, en su momento, pues una campaña, desde luego, desde el máximo respeto y con el máximo cariño a nuestro partido. Y luego anuncié mi retirada de la vida política. Ningún día como aquel, ninguno, ni en las mejores victorias electorales recibí tal número de llamadas, de mensajes de todos vosotros mostrando vuestro cariño. Aquel día fue especial. Yo lo contaba esta semana en una comida con gente del partido de Madrid, que aquel día lloraba porque no dejaba de recibir aquellas llamadas y no podía contener la emoción. Fueron momentos difíciles, porque fijaros, en tres meses me echaron del trabajo con la moción de censura, perdimos las elecciones, en la candidatura, en las primarias del partido, y luego me rompí el menisco y encima con un pequeño derrame que me ha tenido hasta hace pocos días. Vamos, que yo no sé lo de la lotería, pero yo que estudié estadística en el colegio, si alguien quiere saber qué número de lotería voy a jugar, que me lo pregunte, porque las posibilidades de que toque son altas. Con permiso, delicia, puedo decir esto porque ya he vendido todos los números. Y no quiero decir mucho más, eran momentos complicados, sabéis que cuando sopla el viento, y aquí en esta tierra lo sabemos muy bien, pues uno no puede cambiar el viento, querido vital, pero sí puede poner las velas para que ese viento sople a sabor. Alguien dijo que la vida es un 10% lo que te sucede y un 90% cómo te lo tomas. Y yo creo que es así, yo creo que es un momento para tomarlo con ganas, con ilusión, y siempre pues teniéndose, que es lo que importa en la vida. Y como siempre, en estas situaciones que son tan bruscas y tan inesperadas, pues también surgen oportunidades, y ya acabo con el que es la última etapa, que es la oportunidad que no ha dado otra persona, lo esconde para que sea socio de lo que es la primera firma 100% en nuestro país, en la búsqueda y desarrollo del talento directivo. Y se trabaja con las principales empresas de este país. Así que, a la vez que no lo sepa, desde este mismo lunes ya soy autónomo. Fiscales, espero que no empeoren a partir de ahora, y todo lo que tengo que hacer como autónomo. Es una nueva etapa. Yo sí quiero deciros algo que voy a hacer. Alguien lo ha dicho también aquí, y es que es verdad, voy a disfrutar. A disfrutar cada momento y cada día, porque solo hay dos días al año en los que uno no sabe lo que va a ocurrir, que son ayer y mañana. Así que hay que disfrutar el día. Hoy es el mejor ejemplo para pasarlo entre amigos. Acabo con algún agradecimiento especial. A Noelia, fue lo que hemos pasado a lo largo de todos estos meses, ya años. Tuvo el valor de dejar Valdecilla en aquel momento sobre la marcha para acompañarme, y la verdad es que dentro de esos momentos difíciles, si he mantenido la fortaleza que he mantenido, ha sido gracias a ella, que es tan cabezota como lo soy yo, con lo cual, una vez que se empeña y se empeña, pues hace que las cosas salgan adelante. Yo lo que quiero deciros es que sin ella, pues hoy tampoco estaría aquí ni hubiera conseguido hacer lo que he hecho. Muchísimas gracias. A mi madre, que está aquí. ¡Ale! ¡Ale! Sigue con todo lo malo y disfruta con todo lo bueno. Yo la verdad es que no soy mucho de contar las cosas. Los que conocéis, me conocéis. A veces, joder, no la termino de contar todo lo que me pasa. El otro día me llamó y me dice, he leído esto de que entras en esta empresa. ¿Esto qué es? Me lo tienes que contar un día. La verdad es que... ¿Qué queréis que os diga de mi madre, no? Es un poco pesada. Yo, la verdad, cuando tuve los dos hijos, cuando tuve los dos hijos, pensé que iba a derivar un poco la atención a los nietos, pero nada, no he conseguido... Soy hijo único. También lo entiendo perfectamente. Así que lo único que puedo decir es... Mamá, muchísimas gracias, y a mi padre también. Voy a contaros... Alguien me decía, porque aquí hay amigos de mi padre, que hoy estaría muy feliz estar aquí, claro. Yo os voy a contar una... Confidencia que no he contado, mi padre me dio de una forma repentina, como muchos sabéis, y cuando ya falleció en la UCI, tuve que ir a Pedreña, entonces ya... Mamá había venido a casa y estuvo viviendo conmigo una temporada hasta que ya empezó a sentirse más... Más a gusto y más tranquila, ¿no? Yo con mi padre no hablaba mucho de política, prácticamente no hablaba de política. Y no me preguntaba mucho lo que hacía, lo cual... Entendía que leía mucho y mi padre, que era un gran conversador, pues sencillamente no quería tener tanto interés en lo que podía ser una responsabilidad, algo ajena, ¿no? Así que fui a coger el traje de mi padre y como no sabía dónde cogerlo, me metí a un cuarto en donde descubrí infinidad de archivos, montones de archivos. Y abrí uno de aquellos archivos. Estaban todos los recortes de prensa en los que yo había salido. Todos con anotaciones y, en fin, con un seguimiento que ya le gustaría al mejor responsable de prensa tener un archivo documental como el que discretamente había ido. Y luego, y acabo, porque si no me pasa lo que me pasa, están Diego y Samu, ¿no? Diego y Samu no les habéis visto mucho, les habéis visto ahí una foto, es francamente distinto, porque nunca quise que salieran en las fotos, nunca quise que estuvieran en los actos. Entendía, para bien o para mal, que era mi forma de protegerles de la vida política que tienen también sus cosas malas, ¿no? Y quiero en este punto también dar un agradecimiento a los medios de comunicación de Cantabria, porque siempre respetaron a mis hijos en todo lo que me pasó, ¿no? Nadie, nadie, en esta vida ha hecho más por mí de lo que han hecho ellos. Sin saberlo, ¿no? Han sido, y sin necesidad de que estuviéramos juntos, mi refugio, mi gran refugio, cuando las cosas no iban bien. Y lo único que puedo decir es que toda mi vida tiene sentido porque ellos han estado ahí. Siempre he tenido presente en mi vida política a la hora de tomar decisiones, a la hora de llevar a cabo acciones que no hiciera nada de lo que ellos no se sintieran orubiosos. Y yo os quiero con orgullo. Gracias. Habéis dado un regalo inolvidable hoy todos con la comida. Ahora toca vivir hacia adelante, como siempre, no sé lo que haré en unos años o dejaré de hacer, pero de nuevo, hacia adelante, y lo haré con esa responsabilidad y esa honestidad que os comentaba antes. Y haga lo que haga, ahora y en el futuro, vaya donde vaya, siempre tendré a cantar y a Santander en el corazón porque amo a esta ciudad con pasión. Amo a Santander con pasión. Os lo dije antes y lo vuelvo a decir para cerrar. Me lo habéis dado todo. Yo también voy a tratar de hacer todo lo posible para estar a la altura del cariño que me habéis dado para poder corresponderos, para que en definitiva os podáis sentir orgullosos de un amigo que es lo que creo que soy. Así que, no me despido porque no me voy, pero me bajo como he subido. Pues, desde luego, de forma humilde, discretamente y con el corazón lleno gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.